Bien, pues en Twitter me dejaron la siguiente pregunta. Javier Méndez desde Zacatecas, México. Me dice, Rafael, tengo una oportunidad de otro empleo con mejor sueldo, con mejor ingreso, pero tengo muchos años en la empresa donde estoy. ¿Crees que me conviene cambiar de trabajo? Bueno, es difícil que yo te pueda decir, Javier, lo que tienes que hacer. Te voy a dar algunas ideas para que reflexiones en ellas y tomes tu mejor decisión. Lo primero que tienes que ver es si el trabajo que estás dejando es uno en el que tienes la posibilidad de crecer, de desarrollarte y ves un buen futuro en este empleo. Porque si después de tantos años, creo que me dijiste que tenías 10 años en el trabajo actual, ya no le ves futuro, bueno, es algo a favor de la nueva oportunidad. Pero si crees que tienes futuro, ya hiciste carrera, pues tal vez valga la pena considerarlo ahí. El otro factor obviamente es dinero, que aunque es el que nos llama más la atención, también debemos de analizar a detalle. ¿Es mucha la diferencia que va a haber? ¿Es poca? Tal vez si es poca y no quieres dejar tu trabajo actual, puedes platicar con tu jefe respecto a esta oportunidad que tienes. Otro factor que debes tomar en cuenta es ¿qué quieres en tu vida? ¿Cuál de los dos trabajos te produce más satisfacción profesional? ¿En dónde estás aportando? Creo que es cuestión de que pongas en la balanza estos puntos que tienen que ver con posibilidades de carrera donde estoy. ¿Qué tanta es la diferencia de dinero y si no se puede igualar en donde me encuentro? ¿Y cuál de estos dos trabajos aporta más para mi misión y plan de vida? Considéralo y entonces toma la decisión que te parezca más prudente y sobre todo, disfruta tu trabajo.